Muy preocupados están los habitantes de los corregimientos de Guaymaral y El Perro por el mal estado que registra un tramo de la carretera que une a estas dos localidades en el sur del municipio de Baguidupar y que solo permite el tránsito de camperos generando complicaciones a quienes intentan llegar en automóviles. La vía está prácticamente perdida en medio del lodo y el agua, tras los aguaceros de los últimos días, por lo que los lugareños han pedido la intervención de la Secretaría de Obras Públicas del municipio para que ordene trabajo de adecuación de esa carretera. El concejal liberal, Yesic Triana Maya, le dijo a RPT Noticias que los habitantes de Guaymaral reclamamos al alcalde Freddy Socarra solución urgente del arreglo de un tramo de la vía que tiene incomunicada a Guaymaral con el corregimiento del perro. Agregó el cabildante que no pueden pasar vehículos automóviles y motocicletas, solo transitan camperos. El concejal aseguró que este martes visitó la zona con unos funcionarios del CDT del Cesar quienes fueron a mirar qué arreglos se le pueden hacer a la vía con la maquinaria de la gobernación. Gracias. 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 Gracias.